¿Cómo estás tu señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable Tosota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota Cansado de rechazo, me fui a otro país, quería más respeto, quería ser feliz Estudié como un loco, aprendí otros idiomas, para entrar a trabajar a bufete del lugar Pero todos se rían de mí, porque hablo como idiota Defendí a un inocente con pruebas irrefutables, el caso estaba claro, él no era el culpable El jurado se burló, el fiscal Lujo, y en la cárcel mi muchacho terminó Tosota, y el actario, Tosota, y la prensa, Tosota, y la gente, Tosota Y yo les digo algo, nunca voy a cambiar, yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta no es mi problema, el problema es de la gente que no es buena Comunciona, como quiero, Comunciona, el más sabroso, Comunciona, está en la constitución, Comunciona, protesto, Comunciona, culpable, Comunciona, objeción, Comunciona, al hogar, Comunciona, denegada, Comunciona, silencio en la sala Comunciona, silencio en la 스킬 Comunciona, silencio en la sala